¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo El día me asaltaste, Carmelito ¿Qué? ¿Carmelo anda haciendo eso? ¿Qué hace que vos fuiste? ¿Carmelo? ¿Usted le hace eso al mexicano? Se me cruza en el camino Me he equivocado No, yo no creía que Carmelo hacía No, es mentira Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¿Qué ha sido? No, si es que Carmelo No, yo no creo que Carmelo Véjala bien No va a ser él ¿Cómo que no iba a ser él? Ya, tranquilo, tranquilo Déjalo, déjalo ¡Carmelo! ¿Qué que te pillaste? Me he equivocado ¿Ves? Mira, su sobrino me ha dejado las cosas No, que no, pues su sobrina Es otra cosa Lo que me ha robado es que me ha robado el día ¿Y está seguro que él es? No, no, Carmelito no creo Es que está equivocado Es que está equivocado Es que está equivocado No creo que es un desmayo No creo, Carmelito No, es porque no es cierto Es que está equivocado Es que está equivocado Véjala, si es el dominio Si es un desmayo lo que es el dominio ¿A qué va a hacer? Ah, ah, ah. No, ya, ya, ya. Tranquilo Ustedes, ya, 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 ya. es de ley, tranquilo es equivocado el mexicano es equivocado el mexicano es equivocado el mexicano no ustedes se han equivocado no está seguro que este es mexicano si? yo no creo que carmelito me haga eso no no carmelito si es que el nunca salió a robar ya ya controlense ya 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 ay dios mio con esa gente ya 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 ¿Cómo que usted me va a dar? No se confundido, está maltratando a mi marido de por gusto No ha de ser él Este hombre yo ya me lo puedo bien No Carmelo, es que yo no creo que él me va capaz de andar robándole Es mentira Es que él cree que es el pistillo que te trae Es que él dice que a trabajar sale A trabajar mexicano Porque está equivocado No se lo gana con el sudor Miren la hazaña Y está seguro Y se acuerda que él fue mexicano Eres equivocado No Carmelo si me está haciendo eso Yo tampoco le voy a estar perdonando Es mentira Por eso A mi me tiene enojado este No Carmelo Demasiado sin vergüenza sería que ande de mañoso Como en el otro día Ya acuerda que yo todavía le preguntaba Que donde sacaba Chirilica y usted venga a trabajar No va a trabajar, recién venido Yo estaba aquí a este lugar Que deshonra Carmelo Imagina que los vecinos están robando Pero eso es la noticia De que yo traía la papa aquí No Carmelo No haga eso Como yo iba para arriba Toda la calle No Carmelo si ellos son nuevos Aquí hay que respetar la gente Yo iba tranquilo Todavía estoy en duda que yo no creo que Carmelo me haga eso Yo iba caminando como si nada ¿Por qué? No me acuerdo Preguntando allí de mi familia y toda la onda Yo original que me sentía ¿Y él le salió? Que pronto También habrá otro que parece a él Hay siete caras parecidas Otra cara Otra cara Es única entonces Yo ya me dijeron pues muchas personas Que aquí se anda No sabía si usted pues mexicano que hay siete caras parecidas pues Tal vez era ya otro Algún familiar de él tal vez Es que ya he oído yo que dicen que hay siete caras parecidas ¿Pero está seguro que es Carmelo? Pero que yo este hombrecito que No me lo voy a escribir en mi herida Ay no Después de que me descojó Me dijo Ya me voy yo Imagínese Que el mexicano se ha tirado conmigo Imagínese su familia y mi familia se den cuenta Que usted está ahí donde haciendo El mexicano se ha equivocado Mírame bien Las orejas Las orejas Las orejas igualitas Las orejas así para atrás Ah pues Carmelo Ustedes Ay no Carmelo No me ande haciendo eso Mira Me viene equivocando El mexicano Es que yo me acompañó con usted Porque yo pensé que era un hombre serio Como yo venía de conocidos chivitos Plan 2 Ahí va Imagínese Que aspecto tiene la gente ahora de nuestro lugar Bueno De pronto Vaya pues Aquí está la movida Digo este pinche carmelito Equivocado mexicano anda usted No que feo Y que te dijo Aquí te traigo Te dijo tu billete No es muy amor Mira 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 Un día me llevaba una tosilla Pero no Carmelo no Me ha hecho eso ¿Estás? 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 ¿Estás preguntando? Sí ¿Carmelito? ¿Estás mexicano? ¿Estás trabajando andado? No ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? No Yo no creo que Carmelito me haga eso Carmelito Todavía dudas vos de este pinche carmelito Sí Es que Carmelito no Este mexicano equivocado anda Es que mirame Nosotros los mexicanos decimos así Este tipo tiene mala racha Así como Como que se ve todo Demerecido Para acabar Mira Mexicano Todo así Mal Mal vestido No Pero tampoco me lo ofenda Todo ese huecito Como que Hasta hoy Como que anda algo tipito Como que no Pues Ah Si el billete Tampoco que lo humille así no Carmelo No Usted anda equivocado ¿Qué billete que me ha bajado este güey? No se lo ha gastado todavía No se deje No se deje carmelito No se deje carmelito Eso que anda el pobre así Pero porque estamos así somos nosotros acá Humilde No Pues pero yo a mí no me tiro No A poco me lo ofenda Este carmelito a mí no me No me llama a confiar No Ay no Ahí está ¿Cuál es tu toque? Pues Cuidado No se vayan a golpear Cuidado muchachos Te van a nombrar ¿Qué pasa? Te van a tener que darle con este garrote ¿Cómo estás? No estás bien No 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 Tranquilícense No 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 A los dos le van un par de garrotazos Y no están quietos No Si se tocan Mira Me encanta mujer Miren Por eso Que te da tu capa ¿A dónde quieren que te pongan nada? No 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 Ya tranquilícense Voy a bailar bonito Ay 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 No No Ya tranquilícense no carmelo déjelo no 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 déjelo no 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 tampoco ya ha botado un hombre ya no se agarra así déjeme carlo déjeme carlo déjeme carmelo no 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 ya no ya no déjelo ya un hombre ha botado así tampoco mira pa que hay que usted comporta ya carmelito ya yo voy a ir carmelo venga venga carmelo carmelo venga carmelo 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 ya déjelo carmelo carmelo se van a lanzar carmelo se van a lanzar carmelo se van a lanzar Yo con sombrero y con mi capa puesta viejito Ya estoy liendo Ya tranquilicense Vamos a salir todos maneteados Te me llamabas fello de lo que tú No, si, yo lo voy a dejar mayor Esperese Ya tranquilicense Ay, como que Ay, 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 si se me va a la frase Ay, ya Carmen Suéltese tu meis mano Chalo, todos quietos Carmelo, déjelo ya ¡Carmelo! Sí Demasiado Se van a alambrar Ahí está el cerco ese Carmelo Se va a alambrar, Carmelo, usted Ya tranquilicense Como la ves, pelito Es que usted también, no ha sido a la corriente Ya, ya ha tenido honores Lo mejor No, la mía no me va a tronar Ya, ya ha tenido Ya, ya Ya, déjelo Llegamos feo, Diego Tranquilicense Ay, mire A los trajes que me aventaron por allá Ya no Tranquilicense muchachos Se van a alambrar Se van a alambrar Ya no Ya le dije que así no Ya le dije que hombre, así no Así no, así no, vámonos Ya, es un hombre que está botado, ya no Ay, pinche wey Pinchame Este pinche carmelo Ha golpeado a un pinche carmelo Este carmelo Ahorita, ahorita Tengo una estrategia Ya me voy a desquitar lo que este pinche cabrón ha hecho Lo voy a hacer Lo voy a hacer hasta lo imposible Lo voy a hacer hasta lo imposible Por quitarle la vieja Es pinche carmelo Le voy a llevar un regalo Un detallito por allí Para impresionar esa vieja Carmelito Por esta vez digamos que Me ha ganado, me ha ganado Pero lo voy a ver a la próxima Si esa mujer que tiene Está mieluda, mieluda está Yo pierdo la fe yo de que Un día, un día Esta mamacita me la voy a Saborear Yo aquí ve Aquí me la voy a recortar ve En este bello y hermoso pecho ¡Gracias!